Te ofrecen correr el mundo entero Porque estuve viviendo la vía y no supe cambiar ni fingir Y a la gente que amor me pedía, que amor me pedía, le dije... Porque era amiga de diversiones, porque fue alegre su juventud En coplas murió la Dolores, la flor de Calatayú Y una fotita recorrió España, fregunda e infamia de una mujer Y el buen nombre y aquella maña yo tengo que defender La Dolores de la Copla me dijo un día mi padre Fue alegre pero que buena, fue mi mujer, fue tu madre Si vas a Calatayú, si vas a Calatayú Pregunta por la Dolores Que hay una copla de la copla Hay de vergüenza sin sabores Y que te lo digo yo, el hijo de la Dolores Y que te lo digo yo, el hijo de la Dolores Y que te lo digo yo, el hijo de la Dolores Para que bailes, para que goce Esta Guajira, señores Me trae muy gratos recuerdos De mi cariño Dolores De mi cariño Dolores La reina de mis amores Mi Guajira Bonco Para que bailes, para que goce Mi Guajira Bonco Mi Guajira Bonco Mi Guajira Bonco Mi Guajira Bonco ¡Bongo, bongo, 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 bongo! Cómo baila mi Bonco Mi Guajira Bonco ¡Vaya, Guajiro! Con mi potro jerezano y mi sombrero córdome Voy cruzando todo el llano desde Sevilla a Jerez Galopa, caballo bravo, galopa con gallardía Voy en busca de mi amada que me va a quitar la vía Galopa, caballo bravo, galopa con gallardía Sierra de Ronda, cuna de grandes toleros De bandoleros famosos, famosos, bosuigardía Tierra solera, madre de la cerraría Hoy en mi ventana brilla el sol Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Esta mañana me han levantado Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor Oh, partidiano, me voy contigo Oh, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Partidiano, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la guerrilla Señor doctor, míreme este Mi corazón no marcha a ti Cuando yo veo una mujer Mi corazón se para de mover Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi Ni siquiera me miró Tan cerca pasó de ti Mi corazón se paró El día que yo la vi Ni siquiera me miró Tan cerca pasó de ti Mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha a ti Doctor, doctor, le pido por favor Algún remedio para mi corazón Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar Dígame usted si sirve para amar O si lo tengo que trasplantar El día que yo la vi El día que yo la vi Ni siquiera me miró Tan cerca pasó de ti Tan cerca pasó de ti Mi corazón se paró Señor doctor, míreme usted Mi corazón no marcha a ti Señor doctor, míreme usted Te lo tengo que dar La vi- Bloom Gracias.